Vámonos, vámonos. Uy, y yo me, yo me como todo. Uy. Oigan, oigan, yo dije carrera. Yo dije carrera, man, qué fiebre, man. Oigan, ¿qué no hay? Espera, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? May, cho, me tienen feo y yo me caigo. Me está contando eso, may. Vámonos, vámonos. Ey, ey, que la hora. Opa. Me dios, vámonos. Qué madre caigo, may. May, yo me caí, may. Opa. No, 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 no. No, ay. Ey. Yo sigo cayendo, 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 cayendo y boom. Vamos, 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 chicos. Aquí no. Sí, madre, eso es lo que estoy viendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, y yo me caigo, may. May, yo llevo cuatro. Voy a tener cuatro. ¡Qué madre! ¡Cuatro madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ok! ¡Uy! ¡Qué cachazo me dieron madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está muy saica, madre! ¡Ven cómo llego ahí! ¡Ey! ¡Pitus, que la bala, madre! ¡Mae! ¡Venga! Voy mandando puñetados por aquí, por allá ¡Opa! ¡Ey! ¡Mae! ¡Solo hay puñetazos! ¡Nada madre! ¡Aquí es puro puñetazo! ¡Uu! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mae! ¡Echo! ¡Qué agresiva! ¡Esta me tiró, madre! ¡Venga! ¡Piñata! 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 ¡Mmm! ¡Uy! ¡Mae! ¡Uy! Yo creía que decía otra cosa, dice Bartman, y creía que dice Batman, ¿no? ¡Jaja! ¡El chile, boy! ¡Boy! ¡Diame que no suena como eso, boy! ¡Mmm! 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 ¡ Ay, madre, que quinto, madre, que madre. Madre, me gustó. Madre, me gustó. Estaba psycho, madre. Dale, dale. Vea quién ganó, mon. Bueno, espero que les haya gustado.